Hay que comer, porque quien viene a laburar alguna comida tiene que hacer, sobre todo si tiene una jornada larga de 8, 9 horas, en algún momento tiene que comer, salvo que se pueda traer una vianda. Entonces, ¿qué hace la gente para poder comer en tiempos de bolsillos flacos y de aumento de la tarifa del transporte? Y come lo que puede. Y cuando uno se da cuenta que es lo que tiene a disposición para comer barato, y son pocas cosas. Se come deparado, se come apurado, se come mal muchas veces, y todo esto deriva en que haya un alimento típico de los argentinos que se ha convertido en el preferido, que son las empanadas baratas. Almorzar bien y barato en horario de trabajo. Caso testigo, aquí sobre la avenida Santa Fe, la altura del Pacífico, las empanadas, que están a la vista, a 500 pesos. Dos empanadas y una graciosa, 1.750. Me quiero llevar una sola empanadita, 500 pesos y me la quiero... Tuya. Y vas a volver por la calidad del sabor. ¿Modo de pago? Todos los medios de pago. ¿Las elaboran acá? Vienen ya de fábrica. ¿Cuántas empanadas venden por día? Sí, se venden más de, podría ser aproximadamente mil empanadas. ¿Cuánto fue el último aumento? Porque estaban más baratas, tengo entendido. Y vienen aumentando, 50 pesos aumentó hace una semana casi. ¿Qué secreto tiene para estar tan baratas, a 500 pesos una empanada? Y la verdad, tratamos de tener el mejor precio y la calidad, y tenemos una buena mercadería. Ya hace años son más de 20 locales. ¿Cuántas empanadas están congeladas? Se mantienen en la cámara. Esto generalmente siempre está lleno. Hoy lunes entra nuevo stock. ¿Acá pasan a este sector? Primero de la cámara, de frío, pasan a la celadera, de la celadera las despachamos acá y van saliendo. ¿Entran por acá las empanadas? Entran por acá y en un tiempo de 5 minutos salen por el otro lado ya cocinadas. ¿En 5 minutos tenés tu empanada? En 5 minutos tenés empanada. ¿Cuántas empanadas te vas a llevar? Capaz media docena. ¿Media docena? Y el día es largo. ¿Para el almuerzo y para la tarde también? Sí, mejor que sobre y no falte. ¿Habitualmente sos de comprar empanadas así? No, hoy porque estoy por la zona. Yo soy de San Miguel, de la provincia. ¿Qué te parece el precio? 500 pesos una empanada. Y me parece lo que vale. ¿Te llevas las empanaditas? ¿Cuántas te llevas? Cuatro. ¿Se puede saber? Para almorzar, sí, algo tranqui. ¿Pero viste 2.000 pesitos? Sí, sí, sí. 2.000 pesos. ¿Precio interesante? No, precio normal. Una empanadita de jamón y queso. Vamos a sacarla. Está bien calentita de jamón y queso. Ahí va, ¿eh? Están exhibidas a la vista, venís caminando y te encontrás con este local, podés almorzar por ese valor. Después, si querés tomar algo, tenés la promo también como nos explicaba o comprarte una agüita mineral o algo en algún kiosco del barrio. Hay que ver el costo de la comida, porque si no, uno tiene que comer 5 o 6 lucas para empezar a hablar. Sí, ni hablar. Baratito. Ahora, también las empanadas que decimos es dentro de todo, lo voy a decir, de lo más saludable o menos tóxico para comer, ¿eh? Perdón, 3 lucas un cono de papas fritas. Sí. Es más sano comerte dos empanadas, te sobran, te comes 6 empanadas por 3 lucas contra un cono de papas fritas. Y una hamburguesa, que hay que ver si no es más grasa que carne y otra cosa, no está menos de 4.000 pesos. Una hamburguesa completa debe tomar 5 lucas hoy. Ustedes se quedaron en eso. Yo empecé a hacer el cálculo de lo que puede llegar a facturar el local. ¿Viste? 500 lucas por día solo en empanadas. 500 lucas. O sea, hay que ver los costos, hay que ver... Sí, pero estamos hablando... Eso es una cadena, ¿no? Es una cadena. Reparten ya la empanada. La cadena es para hacer. La cadena es la mañana, lo tienen que poner el lomo. Lo tienen estandarizado, lo tienen bien en el negocio. Lo tienen estandarizado. Pero la facturación... Especial renacimiento. La pobreza está haciendo renacer un clásico argentino. Sí, pero ya no son tres empanadas, sino dos empanadas. Y Cristian Balbo está en uno de los locales a esta hora. ¿Cómo está el consumo? Cristian, buenas tardes. Sí, Mariana, Rolando. A ver, no hay competencia con el precio de la empanada. 50 centavos de dólar. Estamos hablando de 500 pesos una empanada. Y lo decía recién el responsable. Vende mil empanadas por día, factura medio millón de pesos. Pero estamos en la estación de Constitución para comprar un poco en materia de precios cuando uno quiere almorzar en el horario de trabajo. Por acá se mueven 150 millones de personas por año. Hacenos un almuerzo popular por menos de una luca. Bien popular. Mirá, siempre le tuve ganas a este. Todavía no lo comí, pero siempre le tuve ganas cada vez que vine a Constitución. Mirá, sándwich de milanesa con tomate y lechuga, si vos lo querés comprar, acá está a 2.000 pesos. Es decir, te llevas cuatro empanadas. Claro. Preferir las cuatro empanadas o el sándwich de milanesa con tomate y lechuga. Y yo le entro a las cuatro empanadas. No, yo al sándwich de milanesa. Y es más, lo comparto este sándwich. Ah, claro, ahí está. Lo comparto. Tiene razón, lo comparte. Ese lo comparto. Pero tiene que ser un pan suave, porque si no te la pasan maticando. No te pongas, le sacás un poco la miga, Rolo. No podés en la calle, ¿cómo hacés? Cómo no, te la rebuscás. Las cosas que harás en el tren, ¿eh? En la casa, yo te digo todo, si querés. A ver, uy, esas empanadas fritas. Claro, sí. ¿A cuánto eso? Empanadas fritas de carne compite, compite con las del informe a 500 pesos. Si querés llevarte dos empanadistas para regresar a la casa del Tren Roja, Zona Sur, te comés dos empanaditas por mil pesos. Lo que sí hay que tener en cuenta es el tema de la gaseosa. Vengan por acá, por ejemplo, o el agua mineral. Porque vos te comés las dos empanadas por mil pesos, pero vos tenés que sumarle 700 pesos para el agua, 800 pesos para una bebida saborizada y para una gaseosa 900 pesos. Con lo cual, o te traés el agua en tu mochila, la bebida que quieras tomar, o la compras con estos valores. De este lado, por ejemplo, el sándwich de milanes aumentó 500 pesos. Este está a 2.500. Mirá. Mirá, hay competencia. Tenés 2.000 de un lado y 2.500 del otro. Mirá, le quedó, pero le fue bien, le quedó un sándwich. No, los venden todos. A ver, ¿qué dices? Las mejores, querido. En la institución. Ay, amé cómo las vendió. ¿Vas a morderla para ver? Mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá la mordendo. A ver, ¿estas de carne? Sublime, loco. ¿Qué tiene? A ver, ¿qué tiene? ¿Papa? ¿Qué más tiene? Cebollita, aceituna, huevo. ¿Cuánto la pagó? Ahí se va, el hombre con... 500 pesos la pagó. Ah, 500. 500 pesos acaba de comer la panada, se está comiendo. Pero aparte esa viene bien rellena, Cristian. Esa viene bien rellena. Muy bien rellena. No es miserable, es rellena. Exacto, acá la tenemos de nuevo en imagen. Claro. Mira, no le saques el cuero. No, para nada. Y te digo que salen, ¿eh? No, sí. Claro. Salen, salen. Te digo que salen las empanadas. Mira, acá enfrente lo tenemos a 700 pesos, un super pancho. Los he visto más caros también. Este es el más económico. Es barato. Constitución, 700 mangos. Sí. Es barato porque está a 900 y hasta 1.000, he visto. Y te podés agregar papas fritas y demás, 700 pesos el pancho. Ahora, si ingresamos a la estación, hacemos... Ahí tenés el chipá. No, espera, espera, Cristian. Dos chipás por 800 pesos. No, espera, espera. Al en la mandioca. Volvé, por favor, al puesto de panchos. Porque el puesto de panchos... Vamos para la panchería. Es la mejor postal de la inflación que hay en la Argentina. Todo el tiempo remarcado precio sobre precio, fíjate. Mirá cómo le fue cambiando adelante. Tiene razón, abajo dice 350. Claro, alguna vez lo imprimió cuando era 350. Muy buen el ojo clínico, Mariana. Es cierto, mirá como el doble. Ese pancho es tan vale. El doble del precio original cuando confeccionaron este cartel. No, pero aparte hacer un cartel es más caro que andar cambiándolo cada dos días. Pero esperen, esperen que vamos a hacer un repaso. Bueno, vamos a hacer un repaso por los precios de la comida callejera. Los aumentos impactan en los puestos callejeros y la comida del paso pareciera dejar de ser parte de la rutina. ¿Un lujo? ¿La única comida del día? Aquí en GPS lo averiguamos. La venta de pancho, ¿cómo está? 700 pesos vale el pancho. Se vende un montón acá. Lo que pasa es que nosotros igual tenemos una higiene, lo limpiamos todo el tiempo, los pomos. Cambiamos el agua a la panchera tres veces al día. ¿Eso marca la diferencia? Sí, acá son un asco. En Inierson vas a cualquier puesto y tienen las papas fritas todas llenas de grasa. Hace cinco horas no la cambian ni al aceite. ¿Y qué público notas? Porque estás acá cercano al tren, hay gente que vuelve a laburar por ahí. Sí, a la noche y a la mañana mucha gente que labura y a la tarde la gente viene a comprar o mucho fisur. Acá está lleno de muriendo. ¿Pero cuál es el horario pico? ¿En qué horario notas que pasa más gente a comprar? 12 a 3 de la tarde flota y a partir de las 4 hasta las 10 flota. ¿Cuál es el panchito que más sale? El panchito, macho y ketchup. ¿Y cómo es eso? Macho y ketchup y papas. Así, el clásico. Clásico. Que come en casa. Y ahí me contaba tu compañero que a eso de las 2 o 3 de la tarde es el pico máximo. Sí, mal, terrible. ¿100 panchos por día? ¿Cuál se pidió, caballero? Sí, pedimos el super pancho, el pro, versión pro. ¿Cuánto cuesta? 1200 con la Coca Mini. ¿Económico? El mapa económico, pero es re barato. ¿Cuántas veces por semana va esto? Una nomás porque si no... No es por economía, es por... Es por bienestar y salud. ¿Cuál se pidió usted? Igual, igual. ¿El mismo? Sí, sí, sí. ¿Y cuántas veces por semana usted? Tal cual, igual. Sí, sí. Hay que cuidar un poquito la celueta. Este pidió 1200 con la Coca Mini y papa. Mayonesa, ketchup y papa. Le pone el maestro. Las papitas son clave, ¿no? Papitas sí. Amigo, mayonesa sola nomás. ¿Esto mata el hambre o es la comida? No, para llegar hasta casa tengo un sándwich vacío en casa. ¿Está bien? Espectáculo. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo está la amparadita, maestro? ¿Barato o caro? Acá está barata. Acá está barata. Acá está barata. Te da tiempo a llegar a casa con un poco menos de hambre. Para picar un poquitito en el viaje. Y estas están buenas, ¿eh? ¿Cuánto es el precio de la docena de las empanadas? 4.500. ¿Se mantuvo el precio o lo estuvieron tocando? No sé. Acá es la primera vez que venimos a comprar, pero en todos lados ha aumentado. Hay lugares donde está 700, 800 cada empanada. O sea, ¿es un lujo la empanada o hay comida? Hoy en día comer es lujo. Para algunas personas es lujo. ¿Qué te pediste? Una de picante y una de roquefort. ¿Ya es la cena o después? Es para calmar un poco ahí el hambre. ¿Pasa siempre por el puesto después del laburo? Casi siempre, sí. ¿Sin gaseosa, por lo que veo? No, no. Algo tranqui. ¿Para cuidar el mango? También, sí. ¿Cómo lo notas eso? Sí, está todo complicado, pero bueno. Creo que es necesario el ajuste para el país. ¿Cómo está el tema de la comida al paso hoy en día? ¿Te cuidas más? ¿Cómo lo manejas? Yo lo veo económico. Acá, por lo menos, hay mil pesos una hamburguesa. ¿Sola? Lechuga y tomate. ¿Y bebida? Bebida, no compré bebida. No sé cuándo está la bebida. ¿Te la trajiste vos? Y salí con la botellita porque está complicado, está hacía calor. ¿Bien? Bien, perfecto. ¿Es la comida o es una picadita? No, está, con esto está muy bien. Ah, con esto. Es un ericeles, lo tenés allá. ¿Pero vos ya no cenás hoy? No, ya está. ¿Cuánto costó? Mil pesos. Se fue hasta las nubes. ¿Lo notás el aumento también en este tipo? En todo, en todo. La verdad que se pasan, pero bueno, es lo que la gente quiso. Claro, es que la realidad cuando empezás a ver el super pancho, las empanadas, en el mejor de los casos, la milanesa en sándwich, lo que te das cuenta es que es toda comida que te llene bien, que tiene harina. Que tiene que tirar todo el día. Claro, como decía recién una mujer. Y el precio de la carne, no es que podés pararte en una parrilla al paso porque la carne está cara, todo eso deteriora también la calidad de la comida. La gente dice, bueno, con esto ya cené. O sea, no hay una verdura, poca carne, estamos hablando de que faltan... Es comida chatarra. Y que comen, y que comen, Rolando, y ahí vamos a volver con Cristian, porque este horario también es clave. Capaz que hacen la única comida en el día, que es 3, 4, 5 de la tarde, para tirar entre la mañana y la noche. Cristian... Bueno, perdón, ahora vamos a Cristian, pero también hay una estadística que indica que una de las cosas que más aumentó, ya desde el año pasado, no solo una... es de la era milay, ya venía una tendencia del año pasado que aumentó muchísimo el consumo de hierba, mate y de snacks, o sea, de galletitas y cosas. Para llenar la panza. Porque la gente por ahí se come o dos empanadas, llega a la casa, se toma unos mates y se va a dormir. Sí, con bizcochitos. Es que bien los bizcochitos de grasa, que es lo que llena la panza. Cristian, bueno, a esta hora es una hora también para, si tirar hasta irte a casa y dormir, es un horario para comer algo. Exacto. Por eso acá está Antonella, en este local de la Estación de Constitución, con mucho movimiento en esta hora de la tarde. Y acá lo bueno es que tienen los precios. Por ejemplo, a ver, algo clásico. Un pebete primavera, 1.900 pesos. Te tentaste, estás con mucho hambre. Sí, está bien, pero es como cuatro empanadas. Por ejemplo, una manzana, sí. Es como cuatro empanadas, casi cuatro empanadas. Pero a ver, si vos almorzaste, por ejemplo, una fruta, que está bueno también, una manzana, una banana, hoy andan en el orden de los 400 y 500 pesos. Una manzana y una banana, 400 pesos solamente. Bueno, ¿cuánto está el yogur? Pero venís acá, a la tarde llegás. Mil pesos. ¿Mil man? Mil pesos. Mil pesos, un yogur. Pero miren, por ejemplo, este me llamó la atención. El patinesa. Yo le quería preguntar a Antonella, ¿qué es el patinesa? El pati como milanesa. Sale 2.500 pesos y es uno de los que más sale. Pati, pero como una milanesa. Está bien, pero ahí comen dos. ¿Pati o milanesa? Es pati. Es pati. Acá comen dos, tenés razón. Milanesa de pollo, ya más caro. 3.300 pesos. Estamos en la Estación de Constitución. El pebete clásico. Para dos. Para dos, ¿eh? Algo que venga muy muerto. El pebete clásico clásico ya este para... Lo que pasa es que el pebete... Para matar el hambre en 900. Pero el pebete te llenas de pan, porque con lo claro que está el fiambre, ahí por más que quieran ser generosos, ¿qué tiene? Dos fetas de jamón, dos de queso, o sea, no mucho maíz, puro pan. Digo... Claro, lo que se da mucho también ahora es la vianda. Muchos trabajadores que salen a la mañana, se la prepara uno, se la prepara su esposa o algún familiar, la vianda, la llevas y tenés además la bebida. Lo que están haciendo además es tal vez comprarte un sándwich de milanesa, comprarte dos o tres empanadas, pero tener tu bebida propia. Llevar tu bebida en la mochila. Agua. Y ahí te ahorras bastante, porque en la bebida, si un agua mineral está a 700 pesos, un agua mineral... Está bien, pero en verano tenés que tener una heladera donde dejarla. ¿Sabés qué hace mucha gente? No, pero ¿sabés qué hace mucha gente? Congela la botella, así le rinde también durante el día fresco. Ah, se te llena todo de agua cuando... Roló, y pones una bolsita de naiva. Yo te llevo conmigo a la que no se va a saber. Cristian, ahí evidentemente, digo, hay movimiento todavía de gente que ha estado... Ahora a 7 y 20 está volviendo. Pero ni me quiero imaginar. Ahí están vendiendo, en Medialunas también todavía quedó algo. Pero el detalle es que esto que se suponía que era una comida al paso, excepcional, se convierte en el almuerzo o en la cena. Se convierte en una comida principal, no en un tentempié. Acá, por ejemplo, mirá, Rolando, Mariana, la empanada ya subió 100 pesos. Está 600 en este local. Ahora, en este horario, si querés tomarte un cafecito con una Medialuna, en la Medialuna está 300 pesos. Y el café, ¿dónde está milifico? Café con leche con dos Medialunas, ahí lo tenés. 1.400 pesos la promo de Café con leche con dos Medialunas antes de tomarte una formación del Roca y ya te gastaste 1.500 mangos. Yo te invito... Si vos estás con hambre para... Sí, te escucho. Yo te invito, Cristian, vamos a tomarnos el Urquiza 1.300 la promo. Dos Medialunas y un café con leche. Ahí el paso, ¿eh? En el kiosco con Tartesi. Tiene un kiosquito. No, está en el lugar del paso. Tiene un descuento, tiene canto. Venga, venga. Acá tiene el cafecito. Miren, el cafecito, si querés, de máquina, 800 pesitos. Querés tomarte un cafecito solo. Ahora querés el cafecito con una factura, 1.150. Esto es muy tentador en este horario. Si querés ya... Mirá, esto ya es mucha tentación en este horario. Eso es premio. Esta es la gran tentación. Acá está, las facturas. Esto es premio. Una factura, 400 pesos. Antes de tomarte la formación, para irte a Berazategui, 400 pesos y comés una facturita. Porción de ricota, 850. Alfajor de maicena, 750. Pastelitos, 800 pesos. Torta frita, 3 por 1.100 pesos. Budín de avena, 600 pesos. Y así puedo seguir, ¿eh? Tenemos el chipá, 2 chipá por 750. Está bueno. Es de todo. Cristian, ya volvemos con vos allí a contar.